Número 2 La esposa, estamos en la vida. La cara se me llama para la maquereña. Yo le digo, mía, hay muchos otros robados. Es fácil. 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 Si, no lo has dado mucho. No lo hagas al cliente, ni siquiera está trabajando. Sí, sí, lo de dos y dos. Vaya bien, mi amor. Ya me voy. Paciente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.